Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de ciencias sociales del noveno grado. Recordarles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para combatir esta pandemia y también recordarles, ¿verdad?, mantener toda la disponibilidad para seguir aprendiendo desde casa. Les saluda Adolfo Faro, licenciado en ciencias sociales. Trabajo en el Centro de Educación Básica Mariano Vásquez en la comunidad de El Aceituno, en el municipio de Tangra, departamento de Olimpira. El día de hoy vamos a abordar la segunda parte de un tema muy importante, como es el rescate de las tradiciones y costumbres. Las expectativas del logro para este tema, ¿verdad?, son conocer el folclor de Honduras a través de las danzas, las canciones, nuestras costumbres y tradiciones y enumerar las formas de rescatar nuestras tradiciones y costumbres. Exploremos un poco, ¿verdad?, ¿conoces canciones y danzas hondureñas? Esa es una pregunta que les queda abierta para que la respondan cada uno de ustedes en sus casas, ¿verdad? Y si han bailado la música de ritmo punta, ¿verdad?, que es parte de nuestra cultura garífuna. Pues bien, Honduras tiene ricas tradiciones populares que se derivan de la fusión de cuatro grupos raciales diferentes, como ser los indígenas, los europeos, africanos y criollos. Cada departamento, región o municipio, pueblo e incluso pedanía, aporta sus propias tradiciones que incluyen disfraces, música, creencias, historias y todos los elementos que se derivan y que son transformados por los pueblos, ¿verdad? Es decir, que nosotros en la medida que conocemos este tipo de expresiones culturales, podemos adaptarlos y acrecentar un poco, ¿verdad?, nuestra cultura y nuestra identidad, por supuesto. En conclusión, el folclor es todo lo expresado por la artesanía, cuentos, leyendas, música y bailes, ¿verdad?, eso es el folclor. Ahora bien, hablemos un poco de las danzas en Honduras. En la realidad, pues, Honduras cuenta con dos áreas culturales muy marcadas. Una de estas es el área campesina, que tiene un origen indígena y mestizo, y la otra es la afrocaribeña, ¿verdad?, cada una de estas es muy representativa en cuanto a su folclor y su costumbre, ¿verdad?, como parte de su cultura. Dentro del área campesina indígena se subdividen las danzas de raíz criolla, ¿verdad?, las danzas criollas fueron bailadas por los hijos de españoles y aborígenes, también llamados mestizos, ¿verdad?, nacidos en Mesoamérica. Recuerden que todos estos términos ya los abordamos en clases anteriores, ¿verdad? Las siguientes son danzas criollas, ¿verdad?, y que han sido autenticadas por la Oficina Nacional del Folclor. Entonces, vemos los ejemplos, ¿verdad?, una que se llama Arrancaterrones, el barreño, el cascareño, ¿verdad?, la colozuca, la correa, ¿verdad?, entre otras. Ahora bien, también hay danzas criollas de imitación, ¿verdad?, las danzas criollas de imitación son danzas que recuerdan los movimientos característicos de los animales y también de algunas actividades como ferias, corridas de toros, espantos, vuelos de aves, cacerías, ¿verdad?, entre otras. Algunas de estas danzas son, por ejemplo, los caballitos, el caballón, la coyota, la galopa, ¿verdad?, el gavilán, el torito pinto, entre otras. Las danzas campesinas de raíz indígena, ¿verdad?, están influenciadas principalmente por la cultura precolombina. Las siguientes son danzas indígenas que han sido siempre autenticadas, ¿verdad?, por la Oficina Nacional de Folklore. Entonces, ahí vemos algunos ejemplos como ser el acordeoncito, la aguacatera, ¿verdad?, perdón, la aguatera, el amor en pullitas, la cadena, la campesina, en fin, ¿verdad?, esos son algunos ejemplos de danzas campesinas de raíces indígenas. Ahora, las danzas coloniales también se llaman danzas de salón. Esas danzas son reminiscencias coloniales por aculturación. Recordemos que el término de aculturación, ¿verdad?, es adaptación de una cultura diferente a la nuestra, ¿verdad?, y han sido asimiladas por el pueblo sin perder su esencia tradicional, es decir, que las hemos ido adaptando sin perder el origen de la misma, ¿verdad? Dentro de los ejemplos podemos ver una que se llama el callado, ¿verdad?, el chotis, la espinaleña, ¿verdad?, los lanceros, entre otras. El baile punta. Se dice que el nombre proviene de la parte del cuerpo que se utiliza como paso básico para bailar, es decir, las puntas de los pies. Es una forma de danza y música propia de la etnia carífuna en sus celebraciones y festividades. La música folclórica en Honduras, ¿verdad?, la música en Honduras ha florecido desde periodos prehispánicos, mucho antes de la colonia. Algunos de los instrumentos prehispánicos autóctonos son los siguientes, ¿verdad?, los aerófonos, la rana de barro, ¿verdad?, zampoña, quenas, charangos, tambores, entre otros. Esos solo son algunos ejemplos. Luego de la colonización se crearon nuevos instrumentos musicales como el caracol, las flautas, ¿verdad?, algunos instrumentos de percusión y la marimba, que es muy distintiva de nuestra cultura. Ahora bien, el cancionero folclórico y popular de Honduras es una recopilación de cantos y música que forma parte importante de nuestra cultura y folclor. Parte del repertorio musical hondureño está compuesto por canciones de tipo costumbristas, ¿verdad?, y folclóricas. Las canciones costumbristas de Honduras, ¿verdad?, es toda composición literaria o musical inspirada en algo folclórico como la tierra, el paisaje, la forma de hablar, ¿verdad?, la forma de hablar de nuestros campesinos, su forma de vestir y de pensar, entre otras cosas. Y lo más importante es que todos conocemos el nombre de su autor, ¿verdad? Dentro de los ejemplos podemos ver el forastero, el corrido a Honduras, ¿verdad?, el cariolindo, los cinditos, el bananero, entre otros. La canción folclórica es toda composición literaria o musical con las mismas características de las canciones costumbristas, pero en este caso no se conoce el nombre de su autor. Puede ser por decisión propia del autor, ¿verdad?, de permanecer de forma anónima, o porque es una canción demasiado antigua, demasiado vieja, que con el paso de los años se olvidó el nombre de su autor, ¿verdad?, o se ha ido adaptando de alguna manera al contexto, ¿verdad?, de nuestra cultura. Dentro de las canciones folclóricas encontramos algunas como, por ejemplo, Adiócarsita Morena, El Candú, El Barreño, ¿verdad?, Flores de Mimé, El Pitero, Osozuna, ¿verdad?, entre otras. Ahora bien, formas de rescatar nuestras tradiciones y costumbres. Pues bien, el Estado debe abrir espacios de fomento a la cultura, ¿verdad?, asignar más presupuesto a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, para fomentar siempre, ¿verdad?, el tema cultural. Y, por supuesto, los centros educativos deben dar prioridad a espacios de fomento a la cultura como competencias, danza de canciones folclóricas, gastronomía, ¿verdad?, entre otras. Pueden ser ferias culturales, ¿verdad?, ferias gastronómicas, ¿verdad?, esos solo son algunos ejemplos que podemos aplicar dentro de los centros educativos y, de esa forma, mantener vivas nuestras raíces culturales. La familia juega un papel fundamental en el rescate y fomento de la idiosincrasia de nuestro país. Las iglesias y la sociedad en general son determinantes en el proceso de práctica y rescate de nuestras costumbres y tradiciones. La confección y uso de nuestras artesanías contribuyen al rescate de nuestras costumbres y tradiciones también, ¿verdad? Ahora, los responsables de rescatar nuestras tradiciones principalmente es el Estado, ¿verdad? La familia, la familia definitivamente es donde se fomenta principalmente el tema de las tradiciones, de los valores de la cultura, ¿verdad? La iglesia y la sociedad en general, es decir, cada uno de nosotros estamos llamados a rescatar y mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres y, de esa forma, tratar de reforzar un poco lo que es nuestra identidad nacional y cultural. Ahora bien, la tarea para este tema es elaborar un ensayo sobre las costumbres tradiciones y tradiciones en Honduras o las tradiciones de Honduras, ¿verdad? Y recuerda, te queremos estudiar en casa. Hasta la próxima.